En la pista del lote número 64, lote 64, son 7 hembras de levante señores, 7 hembras de levante que pesaron 1330 kilos, promediaron a 190, 190 es el promedio de estas hembras de levante, lote 64, llegaron de Puerto Boyacá, la base son 6 mil pesos, 6 mil de base, es el lote 64 pesado a la 1 y 33 de la tarde, 1 y 33 de la tarde.